Sale pues, se llama ladrona de los manuecitos, Jan Con sentimiento viejo, y dice, un, dos, tres, un No supe ni de dónde llegó, de repente todo se llevó Quipo a trabajarme, y no de endulzarme El tiempo que fuera, como ella quisiera Y todo me robó Confundí el amor con la pasión, tal vez lo tomó como inversión Yo le fui entregando, ella iba planeando Un muy buen atraco, que fue analizando Hasta que atacó Ladrona, ladrona de mis sesos, me hiciste prisionero Tomaste de rehén mi corazón, y te llevaste de botín mi amor entero Ladrona, ladrona de mi vida, no sé cómo le harías Pero si te atraparan por robar, y hubiera fianza por lograr tu libertad Por Dios que yo la pagaría Y quien te quiere, mi hija Los feronderos Los feronderos De la sierra Ahora brindaré por su traición, por tantas cosas que se llevó Mil botes de besos, bolsas de momentos Un fajo de abrazos, un fajo de abrazos Que no viene al caso, pero me dolió Ladrona, ladrona de mis sesos, me hiciste prisionero Tomaste de rehén mi corazón, y te llevaste de botín mi amor entero Ladrona, ladrona de mi vida, no sé cómo le harías Pero si te atraparan por robar, y hubiera fianza por lograr tu libertad Por Dios que yo la pagaría Ladrona